¡Suscríbete al canal! Un campeón buenísimo, a mí me encanta este campeón, no tanto como mi Tristanita, ya saben a Tristanita no la cambio por nada, pero Sivir es un campeón que también lo considero muy muy fuerte, es un muy buen campeón, ¿necesitas unos buenos reflejos? Sí, claro que necesitas unos buenos reflejos, sin embargo, es un campeón que no le pide nada a nadie, o sea, es un campeón que puede hacer un trabajo muy muy bueno, entonces pues que así sea, ¿no? Me voy a estar ayudando una Lulu, pero vamos contra una Soraka, una Soraka que es una línea muy difícil, es una línea horrible, porque ya saben, las líneas son de los supports, ¿no? Entonces mi línea es Lulu contra Soraka, vamos a ver si puede ganar Lulu, y voy a ver si yo le puedo ganar a Jinx en Farm, ¿en Farm qué es lo que ando buscando? Por cierto, por cierto, muchos me están preguntando que por qué no subo más seguido videos de League of Legends, bueno banda, de todos modos yo les pongo las votaciones en Facebook y en Twitter, que no me las contesten ni Dios, pues ya no es mi culpa Porque yo siempre les pongo, banda, ¿qué subo? ¿subo tal o subo aquello o subo el otro? Y pues nadie me contesta, ¿no? Nadie responde o así, entonces yo doy por entendido que yo subo lo que yo quiera, ¿no? Que yo suba lo que se me antoje, entonces por eso he estado subiendo retos, por eso he estado subiendo otras cosas, otras cosas que nada que ver con League of Legends Pero no porque yo no quiera subir League of Legends, sino porque pues cuando pongo en las votaciones, pues como no hay respuesta, doy por entendido que no importa lo que suba, pero pues ahí como vean, bandita, ahí como vean Si quieren que subamos más League of Legends, pues ya ustedes dirán Vamos a dar puro last hit, me gustaría que Lulu no presione la línea Me gustaría que Lulu no presione la línea Ay, perdí uno Ah, caray, la Soraka no viene acá abajo, es mucho mejor Vamos a jarasearla un poco Ok A ella no le conviene acercarse En el momento en el que me quiera lanzar una habilidad Aquí, acá Y acá ¡Ah, falleces ese! ¡Qué imbécil! Ok No le dio, muy bien Vale ¡Ay, demonios! Están jugando a presionar mucho, yo quería jugar a farmear, desgraciadamente al parecer voy a tener que mantener la línea Ah, yo me quería llevar eso Al parecer voy a tener que mantener la línea en mid En medio, perdón, en mid Entonces pues que así sea, ¿no? Aquí la que está saliendo perdiendo es Jinx La estamos jaraseando bastante Pero Lulu también está saliendo perdiendo Bueno, está perdiendo mucho, este... Mucho... Mucha vida Está tratando de mantener la línea atrás Entonces yo me voy a adaptar al juego de Lulu Ahora vamos a... Ahora sí ya podemos empujar un poquito más la línea ¡Uy! ¡Igh! No la alcancé No le pude poner la curación a Lulu Se me murió y como... Como vi que se murió dije, no Está bien Vamos a empujarle la línea Vamos a ver cómo estamos en farm Dieciséis, yo llevo diecisiete Vale Quiero empujar esto Quiero que pierda todo el farm posible Nada más que me estoy arriesgando Nunca hagan esto Esto que estoy haciendo está mal hecho Porque me estoy arriesgando demasiado Si ahorita me gankean Bueno Bueno No venía nadie Pero de todos modos Me puedo quedar Realmente me puedo quedar Aunque Jinx ya tendría más movilidad que yo Así que mejor no Mejor me retiro Voy por el cetro Jinx prefirió ir por movilidad Yo voy a ir por sustain A ver si puedo contrarrestar un poquito la movilidad que Jinx sacó con un poquito de sustain Vamos a decirle a Lulu que juegue atrás porque está peligroso jugar ella solita ahí contra los dos Bien Bien Bien, está bien, se escapa Este... ¿Qué le estaba diciendo? Ah sí Que voy a tratar de combatir su movilidad Porque ella fue por movilidad Vean Compró botas y pociones Lo voy a tratar de contrarrestar con un poquito de sustain Y un poquito más de daño Para tener un farm más fácil, ¿no? Aquí lo que busco nada más es debilitar un poquito a los minions Y después farmearlos a todos Es lo que busco Me traté de poner en medio pero Esa Lulu se está dejando jarasear mucho No me agrada que se deje jarasear tanto Entonces, este... ¿Cómo va? Vale, es que está buscando... Está buscando hacer oro Ahí está mal eso que está haciendo Lulu No puede ir a poner warts cuando la línea está así de presionada De momento no puedo pelearles a Jinx No puedo porque si le peló me va a matar Entonces, este... Nada más le voy a tratar de picar un poquitín, ¿no? De hacerle un poquito de poke Ok Ahí era lo que no quería Ok Ahora sí Ahora sí, como saqué mana Puedo usar habilidades Porque técnicamente... Ahí está Técnicamente me salió gratis esa habilidad ¡Ay, Dios mío! No voy a empujar No voy a empujar Voy a dar las hit A menos que vea que ellos se empujan mucho ¿Cómo puede ser eso posible? Vale, muy bien Ahí la que salió raspada fue Karma Tienes que estar... Como carry Tienes que estar no solo atento al support enemigo Sino también al carry enemigo O sea... Me preocupa esa Lulu Está haciendo unos plays muy arriesgados Pero no moriré por mí Se va Yo nada más voy a dar las hit entonces No veo a Jinx Probablemente se regresó Así que vamos a empujarle Sí No está Ok, sí me lo llevé Vamos a ver cómo vamos en farm Me voy de regreso Vamos a ver cómo vamos en farm Jinx lleva 40 Yo llevo 55 Ahorita ya estoy Recuperado Por decirlo así Y Conseguimos la movilidad Que Jinx consiguió Conseguimos la movilidad Que Jinx consiguió Digamos que ya estoy recuperado De la kill de Jinx Porque acuérdense que 15 minions Equivalen a una kill Entonces es como si yo tuviera Ahorita una kill también Claro Sobre Jinx ¿Vale? Si Jinx En este ratito Que está jugando Me llega a sacar Este minion Entonces vamos a estar en problemas Que no creo Porque no está jugando A farmear Está jugando A farmear Me quiero farmear Pero pues no le está saliendo Vale Voy a poner mi ward Espero que Lulu No vaya a empujar El tipo de carga Que prefiero Dame mi minion Dame mi minion Bien Esa Lulu está jugando Muy agresivo O sea está jugando En plan No los quiero cerca de ti Sivir Y me está gustando Me está gustando Ese estilo de play Ahora ya tengo La misma movilidad Que Jinx Podríamos intentar Tradear Si Lulu Hace una apertura buena Además Lulu Tiene su ultimate Chi Vaya Pero por nada De vida Si Lulu Hace una buena Una buena apertura Entonces este Ahí está Ya podemos mantenerles La línea en medio Y si se fijan Yo soy más nivel Que Jinx Y eso que Jinx No ha regresado O sea que vamos A picarla un poquito Vamos a hacerle Un poquito de Poe Si mi carry va adelante Yo voy adelante O sea Yo voy a jugar A como juegue mi support Si tiene ward Que la ponga Se lo agradecería Porque si no No vemos Y nos van a gankear No quiero que nos gankeen No tengo Ah lol Y tu trinket ¿Cómo no? ¿Tienes tu trinket? Estoy farmeando mal Estoy farmeando muy mal Bien Aguas 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 Bien Bien Es Udyr Si se aloca Lo matamos A ver Así Estoy farmeando muy mal Dios de mi vida Minuto 11 70 CS Y me gustaría Híjole Es que esa karma Le va a estar poniendo escudo Pero es que aquí Tenemos a Udyr O sea Está chido eso Me hubiera gustado Quedarme con esa habilidad De hecho Tampoco miedo Le tengo a Udyr Que me puedo Ay Ah no llegó No puede ser Ando buscando que me tiren Alguna habilidad Ando buscando que me tiren Alguna habilidad Vamos Lulu Vamos Lulu Vamos Lulu Vamos Lulu La vida es gratis Uff No Ahí está No Se me fue Ok Diludir No se va Aquí que me dispare Eso Necesitaba Necesitaba mana Así hay que jugar Con Sivir Ahí le damos vida Le damos velocidad Ok Ok Como pudieron ver Utilicé El Heal El heal Para Para Lulu Vamos a empujar esto De hecho Sería mejor idea Ser el dragón Pero bueno Estuvo bastante bien La verdad es que estuvo Igual y tiramos la torre Igual y tiramos la torre Quedaron dos minions Quedaron dos minions Vamos a tratar de empujarla Ya que están todos Como que se me hace Un poquito arriesgado Si de hecho Se me hace muy arriesgado A ver Igual y si vendo la poción Igual y si vendo la poción Algo puedo hacer Un enemigo ha sido eliminado Porque quiero La VF Sword Bueno aquí se llama Spadón Si la voy a vender Fue buena decisión Haber comprado El El cetro El cetro vampírico Fue una muy buena decisión Porque contrarresté Toda la movilidad Que compró Jinx Con daño Ahora Jinx ya tiene El VF Sword Pero yo también Tengo el mío Ella tiene ahorita 151 de daño Sin embargo Yo tengo 164 O sea mi daño Es mucho mayor Al de Jinx Actualmente Espero que Lulu No reciba mucho daño Para poder Tradearles Para poder hacerles trade Porque como les digo Ahorita mi daño Es muy superior Al de Jinx Le seguimos pegando Ahora si ya podemos Ser un poquito Más abusivos Por decirlo así Hay que Hay que pegarle O sea Pegarle Pegarle Y pegarle Le hacemos todo El daño que podamos Ahora si La línea La estamos controlando Nosotros ¿Vale? Y mi Lulu Me encanta Como juega Me encanta Me encanta Me encanta Como juega Me la hizo lenta Me la hizo lenta Yo tenía planeado Que corriera Pero me la hizo lenta Sí Un fail horrible Un fail horrible Pero Pero bueno Ahí están de fiesta Están de fiesta Ah me hubiera dejado El Asgidami Ahora Lo que podemos hacer Aquí es empezar A ser más agresivos A ver si Trondol Quiere venir a ayudarnos Y hacemos rápidamente El dragón Hacemos muy rápidamente El dragón Trondol Se cambió Por lo que veo Con Con Vhagar Mid por top Estuvo bien pensado De hecho Estuvo muy bien pensado Mala idea Mala idea Lulu No te regreses ahí Ah Estaba esperando A que me Estaba esperando A que me disparara Para la Ibi Para la Ibi Para la Ibi Ahí voy 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 Ulti Uff Uff Que mal Que mal Gasté mi curación Que mal Creí que el Udyr Se iba a quedar A pelear hasta la muerte Pero bueno Ahí Vamos a ver Ah 83 Jinx 113 Jinx se llevó Dos kills A ver No tengo mana Vete de ahí 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 Voy por una Static Jinx va a romper la torre Lo más seguro Ah, es que yo me iba a regresar pero La cagué, la cagué por querer defender una torreta Que ya estaba, caída En fin Ya cayó, ya cayó Ya cayó, está bien Parala, parala ahí, parala Lulu Convírtela en cosita Convírtela, eso Déjame la kill Vale Ahora, voy a Tomar todo este farm Vale Voy a empujar una línea más Me interesa empujar una línea más Vale, bastante bien Ah, ahí está Dame mi minion Dame mi minion Chingada, madre Dame mi minion Ok Yo nunca me muevo sin ver el mapa Yo nunca me muevo sin ver el mapa Ahí hay tres Entonces no lo recomiendo Zed no debería tener ulti Ya que lo acaba de utilizar Es muy difícil pusharle una cibir a la línea No quiero sorpresas No tengo maná Perfecto Muy bien Esa Lulu me dio una velocidad Pero se lo llevó sin querer Eh, no tengo maná No tengo nada de maná Yo no lo recomendaría De hecho estoy haciendo aquí el imbécil Que lo tome Veigar Me interesa que Veigar tome eso Uy, uy, no Lo vi pero ya tarde Lo vi pero ya muy tarde Buenísima Qué buena Aquí pegarle al que sea Vamos a curarlos Ahí está Perfecto Y ahora la torre Vean mi posicionamiento banda Vean mi posicionamiento Donde estoy parado Vean donde estoy parado Atrás 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 O sea Nunca me acerco a la teamfight Nunca me acerco a la teamfight Porque si me acerco a la teamfight Me van a violar Voy otra vez por esos minions Ya tengo 2k de oro Y esta cosa ya la tengo más o menos cargada De hecho creo que ya la tengo Si ya la tengo cargada Ya tengo 100 de AD Eh, yo siento que se deberían retirar de ahí Yo siento que se deberían retirar de ahí Esto me suena a su render banda Me suena mucho a su render esto Vale Así Así es como Así es como yo juego a de carry Vale ¿Qué dice? Ok Se están peleando Eh, ¿cuánta armadura tienen? Nada más karma O sea, armadura no es que tengan mucho Puedo irme por esto, eh En serio, no es mentira Pero no Vamos por el static Eh Vamos por esto Lo único que miro hacia arriba es el cielo Vale A ver si me lo quiere dejar No, al parecer no Ok Eh Ya se están armando las teamfights Al parecer ¿Qué hacen ahí? Yo estoy aquí Pero vean mi posicionamiento O sea, yo nunca me acerco a la teamfight ¿Zed me va a querer aventar su ulti? Yo estoy soneando un Zed ¡Lol! Eso no debía haber sido, eh banda De hecho eso Eso fue demasiado cómico Eso fue demasiado cómico Zed es uno de esos asesinos matacarris No me pregunten ¿Cómo fue que sucedió eso? En fin Yo quiero ese farm Los héroes se mueren de hambre ¿Qué hace Jinx allá? Todas las Jinx que me han tocado últimamente juegan a mucho split posh, eh Hasta estoy dispuesto a gastar el ulti solamente para matar a esa Jinx Si tienes un problema Yo tendré un precio Sí, que se la lleve Veigar Me interesa que Veigar se lleve las kills Este juego ya está muy ganado Este juego ya está más que encarriladísimo Y yo no he muerto ninguna vez Vamos a ver ¿Te alcanzo? Te alcancé No tengan miedo a gastar el ultimate de Sivir Total Tampoco es que tenga un cooldown muy elevado Y les puede Les sirve kills, eh Este ultimate les da kills Se las regala Vamos a dejarle el farm a Veigar Me interesa que Veigar se pide No me voy a posicionar mal No me puedo confiar O sea, no me voy a posicionar mal Tengo que dejar que los tanques O que Veigar haga una de esas Cosas bien hechas Tienen mucho poke Tienen mucho, mucho poke Lo bueno es que nosotros tenemos mucho empuje Me está dando la torre a mí No sé por qué le tiró el ultimate a Veigar Yo le estoy dando a la torre O sea, a mí lo que me interesa ahorita es romper la torre Vamos a curar a Veigar ¡Uy! ¡Muere! Vale Vamos a ver Tres, dos, uno ¡Uff! Lo hice mal Lo hice mal Lo hice mal Lo hice muy mal Lo hice muy mal No contaba con... ¡Ay, qué idiota! No contaba con las chispas No contaba con las chispas Lo hice muy, muy mal Esos errores tiran partidas, banda, ¿eh? Esos errores tiran muchas partidas ¡Uff! No, qué mal O sea, lo hice muy, muy mal Lo hice muy, muy mal Ok, vamos a... Sacar el tan... El tanque Vamos a sacar el... El de este... De esta porquería Llevo un cuádruple Llevo un cuádruple Llevo un cuádruple Eso no es bueno Eso no es bueno Bueno, yo también me llevé un par de kills por el camino Yo también me llevé un par de kills por el camino No tenía ulti Bueno, es que también le quise pelear O sea, está muy mal hecho, ¿eh? Está muy, muy mal hecho No hagan eso No hagan eso, bandita No hagan eso Eso estuvo muy mal hecho Le quise pelear Y no activé mi escudo Lo olvidé Entonces estuvo muy mal Pero es que creí que el... Que la... La torre No sé si esté bien que estemos aquí asediando No sé si esté bien que estemos aquí asediando Perfecto Les damos el ulti Estoy sosteniéndole yo la torre Ya no la puedo sostener más Le damos triple a Veigar Ahora le pegamos a la torre Cuando eres carry A la torre A la torre A la torre A la torre O sea, está bien Puedes hacerle daño a los enemigos Pero viendo que nosotros tenemos la ventaja Lo voy a dar todo por la torre Y así Trondol se salvó No sé si vieron O sea Como carry hay que ver En dónde vas a hacer daño Vas a ver en... Tienes que saber en dónde vas a hacer el daño Ya con esto es GG Ya con esto es GG Debería hacerlo Ya está Jinx viva Uff A la torre A la torre A la torre A la torre Entre comillas Porque la verdad fue mal hecho Pero está bien Está bien Podría decirse que está bien Las dos muertes que me han pasado Es porque me desespero Pero así se tiran partidas Ojo Ojo que así se tiran partidas 6-2-9 Tenemos nuestras dos líneas Pucheada Por eso Ese Veigar Que tenemos ya Desintegra O sea Si agarra uno Ese Veigar Desintegra Quien agarre Yo hubiera preferido hacer varón O sea Si hubiera sido ellos Yo hubiera preferido hacer varón En vez de empujar una torre La torre no va Bueno Cada quien Vendemos esta Doran Y vamos a empezar a trabajar En el filo infinito Que mejor que Bueno no 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 Necesito algo defensivo Voy a comprarme esto Necesito algo defensivo Vamos a poner wards La va a desintegrarse Ese Veigar Está desintegrando gente Está desintegrando gente Deberíamos hacer varón Y las push Para asegurar Aunque tampoco es que Necesitemos asegurar mucho Bueno Yo los voy a seguir Porque soy imbécil Igual que ellos Entonces No no es cierto Están haciéndolo muy bien Están aprovechando Están aprovechando La ventaja que tienen Ah lol Yo dije La va a matar la torre Está bien Están haciéndolo bien Están haciéndolo muy bien Yo quiero esa kill Todavía tenía La curación O sea que Aunque me haya tirado Su ulti set Todavía tenía la curación GG Bailamos Que me gusta Como baila esta niña Bailamos Y pues bueno Aquí pudieron ver Bandita Que el posicionamiento Es muy importante Yo siempre era el último En morir Siempre era el último En morir ¿Por qué? Porque me pongo atrás Me acomodo No dejo que me maten Cuando me van a tirar Algún skill Me alejo Lo que tienes que hacer Es caminar Pegar Caminar Pegar Caminar Pegar Nunca quedarte quieto Por eso mismo es que siempre En ligas bajas Como plata O bronce Por eso es que siempre Todos dicen Péguenle al carry Péguenle al carry Porque tal vez el carry No sabe quitear Quitear Para el que no lo sepa Es reacomodarse No es alejar al enemigo Hay carries Que tienen muchos escapes Hay carries Que tienen escapes Muy fáciles Muy claros Por ejemplo Tristana Sin embargo Sivir No es un campeón Que tenga un Un quite muy fuerte No es un campeón Que tenga muchos escapes No tiene brincos Lo único que tiene Para escaparse Es su ulti Y como pudieron ver Yo lo utilicé Casi al 100% Para agredir O sea Lo utilizaba Cuando mi equipo Hacía engage Entonces ¡WAS! Ulti Pam, 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 pam Nosotros tenemos Una velocidad de movimiento Brutal Entonces hacíamos polvo Y pues Aquí más o menos Vieron en qué consiste Ser un carry Cómo acomodarse Cómo ponerse En dónde ponerse Morí dos veces Como imbécil O sea Lo hice muy muy mal yo Pero Aquí pueden ver Que si lo hacen Correctamente Vamos a decirlo así Si lo hacen Correctamente Entonces no hay Ningún problema ¿No? No los van a matar O si los matan Van a ser los últimos En morir O porque están Haciendo puras idioteses Igual que yo Y bueno Aquí está Sivir Bandita Aquí está Sivir Que me la estaban pidiendo Porque me estaban diciendo Que es muy barata Y etcétera Y demás Pero vean No por barata Quiere decir que sea débil Sivir es un campeón Muy muy fuerte Y bueno Vamos a ver el oro Vamos a ver el oro Vamos a ver cómo quedamos ¿No? Vamos Vamos en camino Veamos Ok 11.8k de oro El que más oro sacó en el juego Fue Este B Muy bonita build Muy bonita build Me gusta esta build Yo hubiera intercambiado las botas Pero muy bonita build Muy agresiva Así como tiene que ser Y entrar Pum Despellejar a alguien Y salir Muy bien Muy muy bien Fue una buena idea Que hayan hecho Que hayan hecho su Switch Es que estuve dentro de Dentro de los que más oro tuvimos En el juego Que somos yo Vagard Y este Y vi Estuvo muy bien Soy el que más farm sacó En todo el juego En todo el juego Vean El que más farm sacó En todo el juego Muy bien Muy muy bien Me gustó esta partida Pues bueno Y pues bueno Espero que les haya gustado Les recuerdo que si les gustó Lo compartan con todos sus amigos Para que se diviertan igual que ustedes Y en caso de que no Pues con todos sus enemigos Para que se aburran y la pasen igual O peor que ustedes Les recuerdo que pueden seguirme Facebook y Twitter Links en la descripción del video Y nos vemos en un próximo capítulo De League of Legends Por cierto Si quieren Perdón Las runas y las maestrías Llevo full daño físico 15 daño físico Tanto en marcas Como en sellos Perdón Tanto en marcas Como en quintas Llevo sellos de armadura Y glifos de resistencia mágica Y bueno Siendo eso todo Nos vemos en un siguiente capítulo Bandita Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.